Hay que hacer unas advertencias previas y es que algunos tienen que salir un poco antes hoy, más dado el magnífico día tan inmaterial que está haciendo, conviene que sí seamos concisos, procuraré terminar en 20 minutos o algo así. En segundo lugar, si me sobra algún momento, todavía se pueden hacer preguntas los que las quieran hacer, pero parece que, por lo que he visto en el diálogo, sería bueno que si hay preguntas que hacer, que sean de volumen como suelen ser, las den ustedes brevemente escritas y al día siguiente, en la clase siguiente, yo las explicaría. Esto tendría, creo que dos ventajas. Primero, que no nos perderíamos en preguntas sin madurarlas bien. En segundo lugar, que la respuesta puede ser mucho más objetiva, a la mía. Y todavía, en tercer lugar, que las preguntas, si se redactan, como obligan a ser concisos, me orientarán a mí para saber cómo debo dar las clases para que se entiendan mejor o para que no se entiendan mal o no se entiendan nada. En otras palabras, me parece que el sistema que se propone lo podríamos inaugurar dentro de 15 días. En la próxima lección creo que puede dar buen resultado. La segunda parte de la lección de hoy es mucho más breve. Y es la siguiente. Hemos dicho que el saber se hace por el sí y el no, que es dialéctico. Creo que no debemos olvidarlo y que además es una etapa del saber que todo el mundo admite actualmente. Seguramente no es definitiva, pero en este momento es la última. Y que este saber del sí y el no, que el materialismo nos ha expresado de una forma sorprendente y además comprometedora, nos ha llevado a una comprensión del hombre. ¿Qué entiende el materialismo sobre el hombre? Y antes de contestar, una excursión. Se trata de esto justamente, es lo que estamos intentando hacer nosotros, tener visiones del hombre. Porque estas visiones del hombre no son solamente visiones del mundo, que sí el hombre es un microcosmos, sino visiones de nosotros mismos que debemos tener. Lo triste es ir por la vida sin tener conceptos de sí mismo. Entonces es material de venta, entonces estamos en economía. Si yo no sé quién soy, no puedo apreciar lo que soy, y entonces estoy a merced de cualquier comprador, de cualquier postor. Es el peligro de ir por la vida, mecido por el viento. Tan pronto eres que sí, como eres que no, como tienes sentido, como no tienes sentido, como traicionas, como besas. Es el mal de no tener estructura interior. Y por otra parte, la definición que cada uno llegue a tener del hombre, debe tener un mínimo de objetividad. Yo puedo pensar que yo soy Dios, por ejemplo. Sí, lo puedo pensar, pero no es objetivo el pensamiento. Lo importante es que lo que yo piense de mí, tenga un fundamento. Por tanto, que piense de mí después de conocerme. O sea, que sea un pensamiento experimental, tal como se quiere, también en el materialismo. Porque solamente sabiendo quién soy, puedo ser útil a mí mismo y a los demás. Porque si no sé quién soy, no solamente no soy útil, que esto es materialismo un poco superficial, sino que no soy nadie. Y eso sí es materialismo real. El hombre que no sabe quién es, no es. Porque como lo que es, no lo sabe, no lo puede utilizar. Eso es muy triste. Y sobre todo sucede hoy. En un mundo en paz, la historia del mundo se repite en pequeño en cada momento. El día de hoy, tal como le veo ahí fuera, con sol, con alegría, siendo sábado además, es un mundo que no va a presentarnos graves problemas, me figuro, a los que estamos aquí dentro. Esto quiere decir que, seamos lo que seamos, iremos por el sábado de hoy en paz y en alegría. Pero si en vez de ser un sábado, fuera un día de trabajo, y además, lloviendo o nevando, o haciendo un gran vendaval, tendremos que echar mano de algo interior a nosotros, para enfrentarnos con ese día malo que se nos presenta. Pues bien, el mundo de hoy es un día malo. Eso es bien claro. Bueno, malo y bueno, no he dicho todavía lo que es. ¿Quién nos dice que los días buenos son buenos y que los días malos son malos? Pregúntenlo a los agricultores, verán. Ese día de hoy es fatal para el campo. ¿Qué es malo y qué es bueno? Bueno, digo que el tiempo que estamos viviendo, la época actual, es una época como un día malo, que está pidiendo de nosotros que nos saquemos del interior los mejores recursos que tengamos. De hecho, ustedes están asistiendo a una realidad que no se puede juzgar, pero que es real, digamos que es materialmente real, que es la siguiente. El mundo de hoy está atacándonos tan furiosamente desde fuera y desde dentro. O si se quiere, nos presenta unos desafíos tales, recuerden que es lo que hace historia el desafío, challenge de Toynbee, es definitivo. Lo que hace una cultura y un hombre se defina es el ataque que se le hace, el no. Si no hay no, no hay sí. Si de mí se solicita, y se solicita cada vez más, como por ejemplo en la universidad, pasa clase y se te pide, y se te exige en cada examen más y más. Si de mí no se solicita, no voy a dar de mí lo que soy. Es posible que si no se me pide, ni siquiera llegue yo a descubrir que tengo para dar dentro. En cambio, un día malo, como me sacude y me solicita, voy a ver si saco fuerzas de mí para superar, y me doy cuenta de que sí que hay fuerza. No la habría descubierto si el día no hubiese sido malo. Pues bien, el mundo de hoy es un constante challenge sobre nuestro ser. No se está pidiendo cosas continuamente, pero veamos lo que está pasando. Si el hombre no tiene definición, el hombre sucumbe ante el desafío. Y ahí tenemos que las realidades políticas, por ejemplo, ante un desafío gordo, sucumben. La realidad religiosa, la religiosa abstracta, la iglesia, el islamismo, o la religiosa completa mía, mi catolicismo, mi cristianismo, mi islamismo, ante un ataque gordo, ceden. Ya no creo en Dios. Por ejemplo, la amistad. Yo tenía amigos y uno tras otro me han solicitado, pero en mal no, me han traicionado. No creo ya en la amistad. O por ejemplo, el dinero. Teníamos un rinconcito, y con los impuestos, y con la inflación, y con la devaluación, es que ahora 20 millones no son nada. El dinero no es nada. Otro desengaño. ¿Quiere usted para adelante? No hay cosa que se sostenga. Respuesta del hombre, ¿cuál es? La falta de identidad. El hombre actual no tiene identidad. O sea, el día del exterior se ha puesto tan agresivo, con las uñas tan sacadas, que está arañando nuestro ser. Y al intentar nosotros responder al ataque de fuera, religioso, político, económico, familiar, pensar, piensen en la crisis matrimonial que estamos sufriendo todos, esta realidad, al atacarnos, la respuesta que yo tengo que dar, no me la encuentro. No puedo responder. Y entonces voy diciendo no continuamente. Pues la política no sirve para nada. La religión no sirve para nada. La economía no vale nada. La amistad es un engaño. La familia, quién sabe si la familia la estamos llevando sin que deba ser así. El divorcio es la solución de la familia. Estamos respondiendo con lo que no somos. La falta de identidad. Eso estoy diciendo. Se trata de que a través de nuestra vida, lo que pretendemos durante estos breves cursos, se trata de que hagamos en el interior de nosotros una estructura personal y que tengamos una definición. Definición significa en filosofía, despensa, recursos. Si yo no tengo definición, la primera bocetada que me den, me tumba. Y aquí está el hombre actual, tumbado. Si tengo definición, ya puede haber cosas adversas fuera que yo me sostengo sobre mi esqueleto. O si se quiere, tengo despensa. Y voy sacando de la despensa los recursos que necesito para responder al challenge de fuera. Me atacan con hambre. Yo tengo pan en mi despensa. Y me la conmigo. Me atacan con la economía. Pues yo sin dinero veré de arreglarme. Es difícil, no lo aconsejo, pero veré de arreglarme, evidentemente. Me matan los amigos o los enemigos. Pues yo veré de seguir adelante, prescindiendo de ellos, si hace falta. Resulta que el mundo ahora está desmantelando su edificio anterior, todo lo que era válido para el pasado. Y está montando un edificio nuevo en el cual no sé si podré vivir. Pues veré si saco recursos para adaptarme al nuevo sistema, a la sabana que acabamos de descubrir ahora, y salirme del bosque y desencaramarme del árbol y a ver si puedo vivir cazando en vez de vivir encaramado con mis frutos. Sacar recursos. El hombre, a lo largo de la historia, a cada ataque que le ha venido del exterior, del interior, ha sacado su esqueleto y ha luchado y ha triunfado. Muchos han caído en la brecha, pero otros han seguido adelante y aquí estamos nosotros como fruto de un inmenso y glorioso pasado. Bueno, pues a ver si tenemos definición. El hombre paleolítico lo fue tanto que se superó y llegó al neolítico. Y el neolítico se hizo una estructura tal que cuando las de fuera se cayeron, él pasó al mesolítico y al bronce y al hierro y a la Edad Media y adelante. Bueno, pues el hombre del siglo XX ¿tendrá esqueleto o despensa suficiente para a cada reto responder con una realidad? Esta es la primera consideración. A eso nos hacemos, pues, a través de las filosofías que conocemos y esta de hoy era muy positiva, como han visto, un esqueleto. Y decir sí y no cuando toca. No soy el que debo ser. Pero lo que soy me ha de valer para llegar a ser el que todavía no soy. Segundo punto. Hemos llegado a una interpretación del hombre a través del materialismo. El materialismo interpreta al hombre. Me figuro que lo que hemos dicho hoy que he procurado que sea plural y un poco agresivo nos ha llevado ya a conclusiones a través de las cuales nos estamos diciendo cada uno yo no creo esta filosofía yo sí la creo yo la acepto como material de trabajo. pero sí hemos visto una interpretación del hombre. Pues bien, esta interpretación del hombre es una interpretación materialista del hombre. Define al hombre. Incluso le pone un esqueleto. El materialismo tiene recursos tantos que filosófica y políticamente hablando la mitad del mundo actual es materialista y la otra mitad que dice que no lo es no lo es visceralmente pero vive materialísticamente. Si superficializando la cosa decimos que el mundo es materialista digo capitalista y marxista las dos formas son materialistas. El capitalismo es materialista y el marxismo también es materialista. Entonces no es medio mundo es el mundo entero el que es materialista. Y a lo mejor nosotros estamos diciendo pero yo no lo soy yo no acepto estas teorías bien no las aceptas pero las vives lo cual quiere decir que son muy poderosas lo cual quiere decir que no vivirás prescindiendo de ellas lo único que te queda es vivir arrancando de ellas diciendo no y despegando pero no diciendo no si pero así no se hace nada o aceptas el materialismo y vives de él que se puede vivir o no lo aceptas pero no aceptarlo es que lo conoces y dices yo me voy de esta pista y despegas y levantas el vuelo es una interpretación del hombre ahora yo quisiera subrayar lo siguiente si aceptamos el materialismo tal como está expuesto y tal como se ha madurado durante 300 años largos se podría poner más nos encontraríamos primero con que la definición del hombre es la siguiente el hombre es materia incluso lo que no se cree que sea material del hombre es una de las posibilidades de la materia el sentimiento y el pensamiento humano son formas estructurales de la materia aun cuando no lo parece digo esto ya es conclusión del materialismo esto no es el materialismo dice que el hombre es materia y que incluso las funciones que no parecen materiales del hombre son materiales son composición una estructura muy superior pero material igual que la desmaterialización de la materia es material por ejemplo el átomo es la destrucción de la materia bueno pero es la materia que se destruye a sí mismo por tanto la materia al romper puede ser inmaterial que no es ninguna realidad es la muerte de la materia por tanto la materia al morir puede ser inmaterial pero es que ya no queda nada por tanto todo es materia porque lo lo inmaterial que adviene es cuando muere la materia cuando ya la materia no es nada por tanto no es nada lo inmaterial así es el pensamiento así es por ejemplo el alma del hombre y así es definitivamente el ser del hombre si el hombre es materia ¿qué recursos tiene? primero recursos obligatorios si el hombre es materia el único recurso que tiene es explotar hasta los últimos recodos la materia cosa que no ha hecho el hombre todavía no la explotamos hay mucha materia dispersa y desperdigada primero por tanto el hombre debe tiene obligación de explotar hasta el último rincón todas las posibilidades de la materia y así se llevará inmensas sorpresas el mundo de la materia tiene todavía mucho de inexplorado eso es verdad no hay discusión ninguna las posibilidades que tenemos en el campo material son todavía inmensas prácticamente digamos indefinidas para no decir infinitas ilimitadas segundo el hombre no sabe quién es por la sencilla quién es el mismo por la sencilla razón de que todavía no ha llegado a las últimas posibilidades de la materia por tanto los enemigos de la materia no lo son de la materia lo son de lo desconocido el día que el hombre sepa quién es y explote sus recursos materiales posiblemente será radicalmente diferente de lo que es actualmente lo que hace por tanto que el hombre hoy no esté satisfecho con la materia es lo que le falta por dominar de la materia si llega a dominarla de verdad el hombre será diferente de lo que es por tanto se puede prometer al hombre un paraíso terrenal dentro de lo material por otra parte tercer punto todo aquello que el hombre se siente tentado a descubrir e investigar más allá o contra la materia es una pura alienación el hombre tiene la manía de irse las excursiones que estamos haciendo cada rato aquí tiene la manía de irse y en vez de mantenerse sobre un hilo que le llevaría del centro del río a una meta se va y viene tiene la manía bueno este es el sentido del hombre pero si el hombre no llega a ninguna conclusión a través del sí y el no esto no tiene sentido evidentemente decimos pues que el hombre tiene la manía de irse se aliena el hombre cuando se encuentra en un no en vez de despegar e irse hacia otro sí tiene la tentación de decir bueno vamos a ver y no hay unos campos donde no sea digital la situación no sea no sea dual la situación no sea no y si no habría unos campos donde el hombre no es ni si ni no es otra cosa y se inventa el campo de lo espiritual no habría otra manera de vivir el paraíso si no fuera que no fuera en la tierra sí sí el paraíso del cielo y se inventa el cielo no hay una manera donde la justicia sea radical y todos nos encontremos en nuestro sitio respetados queridos y retribuidos como toca sí después de la muerte estos son excursiones el hombre que se va se llama alienarse la filosofía la filosofía esencialista la religión el sueño de identidad son idas del hombre son alienaciones lo más triste es que como el hombre no tiene más camino que el de la materia cuando se va muchas veces no vuelve y al no volver se pierde el hombre que pone su paraíso más allá de la tierra no tiene paraíso ni más allá ni aquí el hombre que pone su felicidad más allá de esta felicidad no es feliz ni aquí ni en otra felicidad que no la hay el hombre que al morir el cuerpo se inventa el alma es el gran defraudado porque no ha gozado del cuerpo y luego cuando se muere no hay alma se ha quedado perdido ya que son formas de perderse las de inventar un mundo al cual no tenemos acceso y no tenemos acceso porque no existe el mundo es puramente materia ¿cuál es por tanto para este complejo? la identidad del hombre el hombre no es más que lo que es y el hombre no es más que lo que es en materia de otra forma el hombre solamente es lo que sabe que es y no más es muy gordo lo que acabo de decir pero es muy útil es muy útil es como la bomba atómica es muy gorda pero es muy útil apliquenle ustedes a un barco y verán ustedes lo útil que es una bomba atómica o a la electricidad y verán ustedes como se ilumina un país es muy útil porque nos hace reflexionar tengan un poco de paciencia sobre nosotros mismos pero con triple reflexión que es la que quisiera que cerrara esta clase o lección o meditación sobre el materialismo el hombre es lo que sabe que es significa que el hombre fuera de sí no es nada aquí ya ven el materialismo el hombre fuera de sí no es nada el ser del hombre no es nada en ningún otro ser más que en sí mismo por lo tanto si se inventan ustedes a Dios o a quien sea en el ser de Dios el ser mío no es nada el ser mío es mi ser en cuanto yo sé que es ser mío pero como resulta que yo no sé nada que no tenga a través de los sentidos yo solamente sé lo que soy a través de aplicar a fuerza de aplicar mis sentidos sobre mí mismo y claro ¿qué me dicen de mí los sentidos? que todo aquello que yo soy es primero lo que he almacenado de ser a través de la historia anterior a mí y a través de la historia mía a través del pasado y del presente del futuro no hablaremos hablaremos más en la próxima lección con el existencialismo pero el pasado y el presente están en mí en cuanto están disponibles otra vez asoma el materialismo de que estoy hablando yo no tengo ninguna fuerza dentro de mí que no pueda utilizar y si yo tuviera fuerzas dentro de mí que no puedo utilizar es exactamente como si no las tuviera por tanto yo en realidad soy solamente lo que sé que soy o sea yo soy lo que tengo dentro de mí disponible para mí aquello de lo cual no puedo disponer no es mío consecuencia se trata de que todos tengamos lo más posible dentro de nosotros eso desde luego dado por nuestros padres por los amigos por la cultura por las lecciones por las lecturas por las circunstancias bien ya tenemos el almacén la despensa se trata de que yo tenga la despensa bien llena eso es indispensable pero segundo ven un materialismo despensa llena pero segundo es que no basta que mi despensa esté llena y que vaya llenándola constantemente contra las solicitaciones que se hacen de mí en el exterior y en el interior se trata además de que yo sepa que está llena y que sepa cómo puedo echar mano de la plenitud de la despensa estas son las tres cosas llenar la despensa segundo saber que la tenemos llena bueno si no la tenemos llena no lo sabremos por tanto hay que llenarla saber que la tenemos llena porque claro si yo tengo unas riquezas que no sé no las utilizaré y al saber que la tengo llena saber por qué caminos con qué llaves abro cada departamento de la despensa y echo mano de lo que necesito esta es la visión del hombre del materialismo repito que es muy útil es indispensable que llenemos la despensa seguro y segundo es indispensable que sepamos que la tenemos llena esto no lo dominamos el hombre tiene infinitas posibilidades dentro de sí que no utiliza y cuándo es que el hombre utiliza estas posibilidades y sobre todo cuándo es que si no tiene acceso al armario fuerza el armario con la llave que sea con tal de abrirlo cuando se le acosa desde fuera tenemos un mundo tan agresivo que nos acosa desde todas partes es suerte porque este mundo nos obliga a entrar dentro de nosotros y ver cómo voy a responder yo a este acoso y segundo y tan rápidamente entramos y con tanta desazón entramos en el interior que llave que cogemos queremos que abra rápidamente cualquier armario para echar mano de lo que hay adentro y responder eso es muy bueno en otras palabras y termino el materialismo dice que una situación de no es la mejor de las situaciones en otras palabras posiblemente la historia humana nunca había sido tan apretada acosada y a punto de estallar como la de hoy lo cual quiere decir nunca la historia había sido tan positiva como la de hoy el estado de crisis es el estado más positivo de lo humano justamente el estado de la materia la materia es una crisis es diadética la materia es la confrontación del sí y del no cuanto más yo conmigo o el mundo exterior conmigo estemos confrontados como sí y no más es el conocimiento que tengo más llena está la despensa mejor es la respuesta y más corre la historia la historia que corre a ser material evidentemente ya ven ustedes que el materialismo no está diciendo una gran cosa la materia es tan grande que lo mejor que podemos hacer es apretarla y estallarla y eso es lo que está haciendo en torno de nosotros la materia sobre nosotros mismos he dicho que seríamos cortos yo creo que lo mejor que vamos a hacer es marcharnos perdón que no haya diálogo he alargado demasiado y el próximo día los que quieran que dialoguemos sobre algo que apunten hagan un apunte y así lo aclararemos muchas gracias por la atención